El presidente brasileño da de comer a las avestruces durante su convalecencia por COVID, mientras el país registra casi 73.000 muertos y se acerca a los 2 millones de contagiados. Los datos de Brasil, Perú, Chile, México y Colombia han colocado a Latinoamérica y Caribe en la zona del mundo con más fallecidos por detrás de Europa. Suman ya 145.000 muertos, superando por unos cientos a Estados Unidos y Canadá. Si uno quiere cuidarse y cuidar a su familia, hay que hacer un pequeño sacrificio por todos. Asegura Yasmín que acaba de pasar el estricto control en su barrio de Bogotá, confinado desde esta semana. Estamos preguntándole a la gente a qué viene a la localidad. Y les toman la temperatura para detectar nuevos casos. Solo en la capital han localizado más de 2.100 en las últimas 24 horas. Colombia supera los 150.000 infectados, Perú más del doble, 330.000 y han muerto 12.000 personas. Es el homenaje a los 105 mexicanos que emigraron a Estados Unidos y no han superado el COVID. Se suman a los 35.000 que han fallecido en México. La pandemia no afloja y ayer hubo casi 5.000 nuevos infectados. Es una epidemia larga, posiblemente se va a extender hasta octubre. Ha dicho el ministro de Sanidad. México ha arrebatado a Italia el cuarto lugar del mundo en fallecidos. Estados Unidos continúa el primero de la lista, seguido de Brasil y Reino Unido.